¡Para, pero, chico! ¿Pero qué estáis haciendo? Espera, espera, que no lo has dado. Caraculo. A continuación, Leónidas, rey de Esparta y gran héroe de la batalla de las Termópilas, hará un globo salchicha. Hasta luego. ¡Ay! ¡Hostia, qué escochecito tan bueno! Por favor, que asco, cierra la boca que te estoy viendo todo el triturado. Perdona. ¿Te has sorprendido? ¡Ja, ja, ja! Venga, va, Roberto. Sigue, continúa, por favor. Espérate un poco, gilipollas. A mí no me llamas gilipollas, ¿eh? Leónidas, que estás perdiendo la concepción.